mi gente pues bienvenidos a esta versión de fifa chicos vamos a comenzar nuevo modo carrera empezar desde cero como los viejos tiempos vamos a empezar desde nuevo ahora sí vamos con los mismos gente como siempre vamos con el manchester city regresamos haciendo episodios ok ahí está manchester city vamos a ficharlo vamos a empezar el modo episodio con erlin bryne halan entonces ahí estamos mi gente ahí está empezando un modo carrera desde cero con el manchester city vamos a fichar a balotelli a mario balotelli vamos a fichar algunos leyendas para meternos de lleno con erlin halan chicos así que pónganse muy cómodos porque se vienen cosas interesantes vamos a participar en la de emirates cup la premier la carabao cup y todas estas cosas ok ahí está vamos a gestionar los contratos tenemos a ver quién tiene más de baja y lo vamos a tratar la forma de rubén díaz qué noche sergio gómez julián depay palmer mares igual ya ya no hay nada que hacer con el ortega y con esto ok así que vamos a simular un partido luego vamos en el mercado de fichajes bueno mi gente pues vamos a ver cómo están los traspasos vamos a buscar jugadores acá a ver son carísimos los jugadores pero vamos a ver vamos a buscar a mario palotelli baló a ver si aparece este crack león carlos fabián balotelli mario sería mario gonzález ok a ver ronaldo vamos a ver ronaldo en el manchester city a ver a ver si aparece ronaldo ahí estamos gente cristiano ronaldo aquí tenemos al bicho a ver si logramos conquistar al bicho gente eso habría que ver 5 ahí está a ver si logramos conquistar al bicho chicos ok son 12 y ahí estamos cristiano ronaldo ok quien otro chico sería mario palo balo balotelli a ver no aparece balotelli a ver no aparece balotelli balotelli mario balotelli a ver no aparece gente no aparece gente Mario Sebastián, nombre Mario no aparece gente a ver que otro sería Iniesta a ver vamos a fichar a Iniesta no aparece también a ver sería Ruben Ruben igual Roberto Firmino, Roberto Carlos no hombre no aparecen a ver Luka Modric vamos a tratar la forma con Modric Modric y Ronaldo sería en este episodio pero eso habría que ver mi gente o si no vamos a continuar con Erling Haaland si no se va a permitir eso habría que ver mi gente a ver así que vamos a simular esto y qué respuesta nos dan bueno mi gente hemos terminado la simulación a ver yo quisiera que el bicho acepte pero lo veo muy complicado gente estar en el Manchester City quizás Luka Modric sí Luka Modric sí a ver has conseguido oh qué buena Modric y Ronaldo aceptar rechazar y aceptar ahí estamos gente creo que con eso basta Ronaldo y Haaland en la cabeza vamos a ver acá y vamos en un partido chicos de Bruin aquí tenemos a Cristiano Ronaldo Lukita Modric ¿dónde estás Modric? vamos a armar un partidazo Bernardo tiene que estar acá Rodrigo Kovacic Echeverry el nuevo ahí estamos gente creo que lo dijo hacer bueno ahí estamos mi gente Cristiano Ronaldo y Luka Modric vamos a participar Carnaval Cup Premier League Emirates Cup ok ahí está vamos en un partido estamos en casa que bueno me gusta esta camiseta a ver vámonos a ver vamos con esto listo así que minuto dos vamos de una gente si está lloviendo pues ni modo chicos vamos a ver el look de Modric y bien creo que está excelentísimo chicos está excelentísimo ahí estamos brutal gente Cristiano y Jalan ahí está Cristiano y Jalan forman un tridente a ver ¿dónde estás Lukita? Echeverry el nuevo aquí tenemos Tom aquí tenemos a Lukita Modric ahí está vamos a ver a Modric gente acá van a ver a Lukita Modric aquí tenemos a Modric gente ya jugador de Manchester City no el equipo que estamos armando chicos es una brutalidad aunque no debemos de confiar Erling Jalan Cristiano Ronaldo dos potentes grandísimos gente bueno no hay que confiar no porque tenemos estos dos si podemos ganar todos los partidos no sé cuántos títulos va a conseguir Jalan y Cristiano aquí tenemos a Erling una combinación entre estos dos leyendas buenísima Lukita vamos Kovacic no tres jugadores ya del Madrid acá en el City buena Lukita que de lujo de Modric que buenísima que buenísima gente vamos con todo aquí tenemos a Cristiano tenemos a Modric yo digo de que tenemos suficiente jugador para meternos de lleno y para marcar el primer tanto eso es lo que debemos de ya necesitar ahí están el equipo va con todo el Freight equipo de Ansu Fati creo yo no es bueno aquí tenemos todo ya chicos aquí tenemos a Modric como siempre con sus lujos miren todo está apretado ahí están bueno como están jugando espectacular los dos equipos no hombre bueno no mi gente pues todavía seguimos 0 a 0 a ver si logramos chicos meternos en el partido porque está muy complicado aquí tenemos al bicho Cristiano Cristiano no hombre está muy complicado chicos muy complicado el partido porque están jugando como tocando y tocando no atacan que buenísima que buena combinación entre estos equipos que buena combinación que buena combinación entre Cristiano y Kovacic pero lastimosamente no hay resultado gente por el momento es que están jugando así miren como me dificulta esto miren que buena ay 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 rodrigo lo estamos regalando totalmente vamos Erling que buena vamos Ronaldo solo es de liquidarlo crack que golazo de Ronaldo una combinación entre Cristiano y Erling no hombre miren la combinación es espectacular los dos Ronaldo salva el equipo gracias a la asistencia de Erling Jalan bueno ahí estamos chicos todavía estamos vivo a ver que van a hacer esperamos hay que esperar que van a hacer a donde vas crack miren como juega que buena combinación entre estos dos chicos ahí está logramos una victoria gracias a a Cristiano Ronaldo y a Erling Jalan chicos ahí estamos seguimos invicto ahí están los cinco aceptamos listo así que vamos en la Carabao Cup a ver si logramos que buenísima vamos de una gente a ver si no llueve nos metemos de lleno gente nos metemos de lleno bueno ahí está que golazo gente que golazo con estos resultados nos están eliminando en la Carabao Cup hey eso es falta con este resultado estamos eliminando gente no con este resultado estamos diciendo adiós a la cupa gente el primer fallo chicos el primer fallo que estamos teniendo quedan poquitos minuticos y estamos quedando afuera miren primera jornada y estamos diciendo adiós miren estamos diciendo adiós a esta copa gente prestigiosa copa con este resultado miren como estamos jugando re mal con un ronado la primera derrota y eliminatoria la primera derrota es de falta no estamos diciendo adiós a una copa que no debería chicos que no debería la primera caída a ver tenemos esto vamos a jalar y va a terminar ahí está que mal gente primer primeras jornadas y estamos caídos ante esto no puedo creer chicos no puedo creer gente estamos acá en la Carabao Cup hemos dicho adiós a esta copa no así que vienen más cosas interesantes acá creo que vamos a seguir con más nos vemos